Buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente, soy Natalia Escudiro y les doy la bienvenida a mi canal Muchas gracias por darle play, por estar acá Uno de los que conocí en el canal, al Piero 47, al Piero 47 No lo conocía hasta que llegué al canal, hace un par de reacciones atrás Y vamos a ver qué me trae, Plug, Spanish Drill, vamos a ver de qué trata No sé, ustedes saben que aquí siempre el Piero me sorprende Y vamos a darle play nomás, ¿por qué nos pasa? Y esto no sé si será un trap, ¿qué será? No sé, no sé, vamos a echarla para atrás de nuestra Somos art, a ver Siempre con su cosita acá Oye, este cabro que le pega al trap, weón Le pega bastante, tiene un flow como tan especial para que suene rico y pues suene bien Aparte el beat está tan, ese bajo, weón Para darle a mi mamá lo que merece Para darle a mi mamá lo que merece Qué lindo que siempre pienso en las mamás Para uno que no la tiene, puta que me gustaría darle lo que hoy tengo a mi mamá Así que, cabros, cuídenla De lo que hago me arrepiento a veces, pero siempre la hago por debajo como a los peces A veces me siento como un Stark y otras ni siquiera quisiera estar Lo que generamos vamos a gastar Que un par de pizadas me voy a comprar Me siento como Stark, será así como el Tony Stark Ya no importa Qué bueno los efectos del video Ahí colocándole esos efectitos como de Carla Vera No, está bueno Para uno que le gusta el mortal Fatality Brutality Babality Puta, se me coló una coronita Disculpe gente Que no sé cómo sacar esas cosas ahora Siempre ando con el espacio Y la compa en crisis El fori con la Jordán y el cali con la Yeezy Dale, este corte está difícil Buri, buri, buri Se ven Estamos en el blue Vendiendo dru a los amarillos Que no les de luz Prendimos los láser a dentro del club Somos visionarios y invertimos los blues Estamos en el blue Vendiendo dru a los amarillos Que no les de luz Prendimos los láser a dentro del club Somos visionarios y invertimos los blues Andamos nítido Las prendas de oro sólido Que ya me puse pálido Así dando plata rápido Y andamos con la de plástico Ay, que bueno el efecto weón Y me encanta aparte de la Puro amarillo Que wea lo amarillo Chao Saben que honestamente Dentro de los que he escuchado el trap El nene de oro El nene de oro Este cabro De verdad Siento que Chile Tienen súper buenos exponentes El trap Muchos saben Y los que me han visto Las reacciones Saben que no soy Como muy fan del trap Porque me causa como ansiedad Menos ahora en esta etapa Que ando como súper depresa Entonces escuchar el trap Como que me puede ahogar un poco Pero siento que Con el flow que le está dando El piero Con la forma en que Trapea En que hace su rima Y su métrica y todo Le da ese toque Que no me provoca Lo malo Sino que me provoca Lo bueno Ah Como tal No le dan look No le dan look Que la luz A los maridos Estamos en el flow Vendo drug A los amarillos Que no le dan look Vendimos los láser A dentro del club Me encanta Porque esos pianitos Atrás Siento como que Me fueron a dar Así como un poco De explosive O algo así como Del rap antiguo Gringo Y con ese efecto Con un poquito más De dándole el trap Entonces siento que Es una muy buena Mezcla de calle De urbano No sé Pudabuel Norte Pudabuel Norte Una hora que era De Pudabuel Sur Un ratito Nomás fui de Pudabuel Sur No Bueno 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 Bravo Quizazo 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 Vos sabéis Está bueno Me encantó Aparte ahí con el efecto A la reversa De los fuegos artificiales Bueno Ustedes saben Que yo con el trap Tengo como un amor y odio No sé Yo creo que ahora Estamos más tirados Para el amor A mí el trap De verdad Me afecta un poco El corazón Con los bajos Yo creo Que me afectan Y sobre todo Cuando ando con etapas Como más depresivas Me generan Como un poco de No sé si ansiedad Pero como que Me desestabilizan Es raro La sensación No sabría Cómo explicarle Pero como les digo Esta canción No me generó Nada negativo Al contrario Siento que El Piero De verdad Tiene un estilo De trap Bastante especial Siento que Junto con Bueno El nene de oro Y él Me ha encantado También Bueno Pablo Chile Para que estamos Con cosas Para mí es otra cosa También así como Otro level Pero me han Conquistado Han logrado Dar vuelta La tuerca Tampoco puedo decir Que estoy al 100 Conquistada Como que estoy ahí Como que estoy ahí Como se diría Al antiguo Entre Tungo y Los Vilos Como que voy al El loading Está en 90% Como que me falta Todavía enganchar Un poco con el trap Yo creo que Por un tema Anímico Emocional Porque siento de verdad Que esta música A mí me baja Como que me Como ando depresiva Necesito música Un poco más pegada Un poco más movida Porque si escucho el trap Me voy para abajo Como que me apago Como que Como que me pongo De verdad Me empiezo a meter Entonces siento que De repente le hago el kit A esta música Pero cuando la escucho Y cuando hay que reconocer El estilo del Piero Es exquisita Yo no conocía esta canción No sé si Si era Lo que esperaba O me sorprendió Pero sí siento que Es la que más Me ha gustado El Piero Sin sacar Obviamente El regga Igual he escuchado Otra Por ejemplo A Miri He escuchado Otras canciones Del Piero Pero siento que Esta En específico Si quisiera Escuchar trap La escucharía Más esta Porque Me da la sensación De que Está haciendo Más juego vocal Está haciendo Más métrica Está haciendo Aparte siento que Lo que está contando La historia Me conquista Un poco más No sé cómo decirlo No vayan a pensar De que estoy diciendo Las cosas para agradar O algo así Al contrario Sino existiendo El trap para mí En esta etapa De mi vida Por ahí pueden ver Ahí hay un video Que les conto un poco De mi estado emocional Me ayuda un poco Pero Siento que necesito Como música más prendida Por ahora Pero me encantó Me encantó Insisto Cuando esté mejor De ánimo Siento que la voy a disfrutar Mucho más Mucho más Así es que Bueno Me encantó Piero Por favor Piero Sigue siendo así Sigue creciendo Siento que de verdad Es uno de los talentosos De Chile El trap Con él puede llegar Muy lejos Junto con los otros chiquillos De verdad Hay muy buenos exponentes Sigo pensando Y sigo soñando Que ojalá Ojalá Los raperos en Chile Se unan con los traps De Chile Y hagan algo Porque Más allá De que son Muchos Muchos sienten De que son cosas distintas De que hablan De cosas distintas Yo sé que puede haber Un punto de convergencia Porque el talento Está Lo que hacen Con la música No es normal En el sentido De que Lo que están haciendo Está bueno El trap Y el rap en Chile Tiene que buscar Un punto de convergencia Y hacer cosas juntos O sea Ver un poco más De chiste en sí Metido con esto Ver un poco más De portavoz Ver un poco más De Juana Sánchez Metido en este mundo Con los chiquillos Y que hagan cosas Bueno sueño con ver eso Porque de verdad Siento que lo que están Haciendo Los beatmakers del trap Los beatmakers del rap Siempre obviamente Lo siento que lo que Están haciendo los cabros Es porque están Evolucionando Y de verdad Creciendo O sea Escuchar a Miri Jeans Junto a esto Siento que de verdad Estoy Estoy visualizando Que hay más futuro Que la chachuga En esta hueá Así que Me voy contenta Muchas gracias Mi gente Ojalá entiendan Ojalá me logren comprender No ando muy bien De ánimo Lo saben O sea Pueden ver Por ahí Tuve harto tiempo Desaparecida Pero de a poquito Vamos a ir volviendo Y espero Más pronto que tarde Estar anímicamente Positiva Para escuchar el trap Y disfrutarlo Como disfruté El nenedero La última vez Y que me prendan Me prendan Necesito prenderme Y gente Para volver a tener El canal Así con falla Muchas gracias A los que me escuchan A los que me apañan A los que me entienden Yo sé que quizás Muchos no van a entenderme Y si no No importa Aquí estamos Este es mi canal Y ustedes son Los que me escuchan Y es mi catarsis Así que gracias A los que llegan Hasta acá A los que me apañan Ustedes Me hacen feliz Así que muchas gracias Sobrinitos Amigos Viewers Gente que no le gusta Gente que le encanta Gente que le gusta poquito Gente que puede entender Gente que no empatiza Gente que empatiza Y así Mucha gente A toda la gente A todo el universo Muchas gracias Muchas gracias gente Los quiero Nos vemos en otra reacción Cuídense mucho Bye Bye Chau